y baila, baila negra también Tú dices que tengo truco, que tengo maña pa las mujeres Mentira, no tengo nada, ella es solita la que me quiere Tú dices que tengo truco, que tengo maña pa las profesoras Mentira, no tengo nada, ella es solita la que me adora Tú dices que tengo truco, tú dices que tengo maña Negrita no te acalores que la apariencia es la que te engaña Tú dices que tengo truco, tú dices que tengo maña Negrita no te acalores que la apariencia es la que te engaña Tú dices que tengo truco, que tengo maña pa' la bandeña Mentira no tengo nada, ella es solita la que se empeña Tú dices que tengo truco, que tengo maña pa' la cuencana Mentira no tengo nada, ella es solita, me tiene ganas Tú dices que tengo truco, tú dices que tengo maña Negrita no te acalores que la apariencia es la que te engaña Tú dices que tengo truco, tú dices que tengo maña Negrita no te acalores que la apariencia es la que te engaña Tú dices que tengo truco, que tengo maña pa' la paisaña Mentira no tengo nada, ella es solita la que me quiere Tú dices que tengo truco, que tengo maña pa' la profesora Mentira no tengo nada, ella es solita la que me adora Tú dices que tengo truco, tú dices que tengo maña Mentira no tengo nada, no tengo nada, ella es solita la que me adora Tú dices que tengo truco, tú dices que tengo maña Mentira no tengo nada, no tengo nada, ella es solita la que me adora ¡Gracias!